El estandarte, el meme número 6 Señoras y señores, ¿lo extrañaban? Porque yo no A ver, rápido un snipe aquí Venga Ah, teammate, ¿por qué los matan tan rápido, teammates? Oye, qué buen equipo estoy teniendo Eso es algo muy, muy bueno Mira, ya estamos capturando a madres Mil like, eh Mira, yo digo que aquí van a salir Hijo de tu madre Te di tan, tan genial Muy bien Oye, eso no debió ser baja Mira, por aquí viene un meco Vete a la madre Ay, güey Oye, qué bueno que tengo más luz que ese güey Oye, ya tenemos jugada ofensiva What? No, vamos, vamos Ah, se murió toda, bitch Este, vamos a capturar rápido aquí Porque necesito capturar zonas No me gusta capturar de alz Solo los sueos capturan Pero pues bueno Mira, yo digo que aquí iba a salir alguien Qué pedo, enemigo Sal rápido No tengo tu maldito tiempo, ¿verdad? Yo vengo acá A hacer este snipe Oh, muy buena, hijo de tu puto Fíjense que tenía ganas de usar la reclusa Y no me estaba fallando hasta ahorita Ay, güey What? ¿De dónde salió ese pendejo? Mira, ya tengo super A ver si están todos aquí Oh, mira, así están Muy bien Oye, qué pedo, Shaxx Apenas voy a aprender y a partirles el pito Pero no Te salgo con tus mamadas Bueno, al menos voy a capturar Excelente Mira, empezamos muy bien Empezamos con el pie derecho Empezamos con dos runas rojas Que no sirven para pito Pero tengo el nuevo lanzacohetes Excelente ¿Va a ser cuatro contra tres? ¿O qué pedo? ¿Qué piensas, monje? ¿Cuál es tu pinche pie? Estandarte, pito Bueno, hay que ir a capturar C, ¿verdad? Este, hubiera preferido ir a capturar B Pero bueno Mira, ya ganamos Muy bien Se fueron los otros güeyes Qué vergüenza Vamos, dudes Todos juntillos, ¿verdad? Bien Yo quería esa pinche y baja Y quiero capturar ¡Perez! Mira, viene por aquí el meco este Quiero capturar No les pito, güey Bueno, a ver, ya tenemos Heavy Somos unos malnacidos Así es Sí Bueno, a ver, un sniper No mames, maba En serio Ven, ven, ven ¿A dónde, vergas, crees que vas, bitch? No, se me acabó el amo Neta Bueno, a ver, comienza la cacería Hijo de puta Bueno, hijo, ¿verdad? Porque solo es un güey Vamos todos contra ese meco Venga Oh, dudes Este, capture en teammates Que ya le dieron un nuevo Coetazo en la cola No capture es completo, güey No capture es completo Muy bien Ah, mira, sí Con todo como captura Y como baja, güey Vámonos a la chinga Dude, estoy atrás Estoy disparendo en la culota ¿Dónde está, dudes? Ey, agarrar un Heavy Déjenlo No sean mamones Bueno, a ver A ver si tengo oportunidad De capturar, ¿verdad? No, teammates No Oh, muy bien ¿Cómo estás, you ser, bitch? Vas a dar un sniper ese güey Ah, perro Eh, ¿cómo que hay más en el equipo contrario, Bongino? Mames Mira, ya está Y ahora va a Uto, man Biches Bueno, al menos Al menos, este Mate a un güey Muy bien Oh, rayos Bueno, ganamos Muy bien Vamos a ver si se puede hacer el primer sniper Vamos Dudes Dudes, ya nos van a hacer jugar ofensiva Cabrones Se supone que hay que capturar, dudes Verga Muy bien, venga Ándale, pendeja Vamos a hacer jugar ofensiva Venga, chingados Chinga tu madre, güey Vele, perro Mira, viene a este güey ¡Cállese, pendeja! Vamos a poner una granaduque ahí Verga, estoy solo, hombre ¡Ah! Estoy solo, verdad Y mis teammates no están capturándose ¡A huevo! ¡A huevo! Cállate, idiota Cállate por dos Imbécil ¡Ay, pinche Kirito Güey, con su escopeta De nuevo, les digo ¡Ah! No, no Ese no fue headshot No mames ¡Muy bien! ¡Te agarramos, estupidas! ¡Ah, guácala! Ese güey tiene el señor de los lobos Y de ahí ya lo van a matar ¡Oh, jo, jo, jo! ¡No salgas, enemigo! Güey ¡Zorba, bitch! ¡Mátalo! ¡Mata a ese infeliz! ¡Adelante! ¡Mátelo! ¡Muy bien, estupida! ¡Toma! Muy bien, creo que puedo capturar ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh, muy bien! Ven, alguien atrás ¡Máles, bitch! Mira, hay un meko con un sniper El meko soy yo ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, se me abrió el aguacatote! ¡Bien cabrón, dudes! ¡Pero cabronsísima! ¿What? Excelente, dude ¡Ay, pendeja! ¡Oh, ja, ja, ja! Muy bien ¡Ay, güey! ¡Ah, ja, ja! ¡Muy bien, pendejes! ¡Hola, estupidas! ¿Qué hacen? Me gusta decirles estupidas No es un insulto Es una manera de dar de comunicarse Y teammate mamaste ¡What! Toma, mamó mi teammate ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau, güey! Ahora vamos para acá ¡Oh, le di... A esta cosa! ¡Ah, perro! ¡Cuidado! ¡Eso, teammate! ¡Es tuyo! ¡Eso, imbécil! Quedan 5 minutos ¿Dónde está este, güey? ¿What? ¡Ah, aquí está! ¡Ah, ja! ¡Muy bien, imbécil! Estoy muy confiado Voy a ir a C A capturar Pero primero que maten a mi teammate ¿Va? ¡Ahora sí! ¡Ay, dije! Aquel güey no se murió Pero sí, sí se murió El server bitch ¡Serve bitch! Voy a ir a B A capturar B ¡Excelente, pendijis! Están jugando carreritas los dos ¡Muy bien, dudes! Bueno, quiero agradecerles muchísimo Que me hayan acompañado hasta el final Este, gracias, de verdad En serio, muchas gracias Por acompañarme hasta el final Espero que les vaya muy bien En este estandarte, dudes Y espero verlos muy pronto Gracias mucho ¡Bye!